Esta es la última versión de T1 que ha llegado. Este vehículo de alta gama en SUV lo tenemos disponible hoy en cada salón para que la gente se arrime para verlo. Es la VD de los SUV porque está equipado con equipamiento premium, caja automática, 358 newton de torque, tiene una potencia de 220 caballos automático. Es el único segmento con siete plazas, o sea, tiene siete asientos. Lo podemos usar tanto como urbano como en el campo. Es muy versátil para familias numerosas es ideal porque tenés las siete plazas. Lo que es T1 tiene una financiación por Volkswagen Credit, podemos financiar hasta el 40% del vehículo solamente con DNI. Así que tenemos disponible para entrega y tomar el crédito ahí con una tasa conveniente. Sí, hoy en el estado se ha vuelto a renovar. La versión inicia de gama ya viene con el equipamiento de la Full y la versión Full ya viene con un nuevo asistente. Tienes el control del Line Assist que te controla la línea blanca de la ruta para que no te vayas de carril. Tienes el estacionamiento autónomo, o sea, te estacionas sola y tenés velocidad crucero adaptativa. Tienes muchos asistentes de línea premium. Hoy tenemos lo que es todo en la SUV, T1, Taos, con la financiación exclusiva de Volkswagen Credit. Auto House está presente en toda la provincia y en otras provincias más. Tenemos en Córdoba la sucursal de Castro Barros, Carlos Paz, Rafael Núñez, Río Tercero y Río Cuarto. Los interesados que se comuniquen con cada una de las sucursales que les quede más cercana o se lleguen, ya que tenemos disponible en cada sucursal T1 para que puedan verla.